Está haciendo medio quilombo. Andy, ¿qué está tapando ahí? Está saliendo de la casa. Está lleno mío. Está lleno. Andy, me acaba de agarrar las llaves del auto. La bienvenida a todos, amigos y amigas. Estamos en un nuevo video. Hoy con Kevin nuevamente. Siempre, nuevamente. No puedo llegar muy fuerte, es verdad. Van a escuchar, van a escuchar. Rayna, pueden ser. Quiero agradecerle a Javi Rodríguez por la idea de este video. Todos los días estamos streameando en Facebook. Siempre nos dejan comentarios con ideas de videos. Sí, nos dejan los videos. Y los videos que nos gusten. Vamos a agradecerlo cuando lo estamos grabando. Gracias Javi Rodríguez. Recuerden que también estamos en Facebook en vivo. Así que cuando tenéis este video pueden verlo. Y además estamos subiendo videos todos, todos los días. Hoy vamos a espiar a nuestros hermanitos. Todo el día. Todo el día. Ok. Vamos a espiar todo lo que están haciendo. Todo lo que hagan. Uy, pero hacen 55 mil cosas todo el día. Bueno, esa es la gracia. Te invito a saber qué hacen. Porque cuando estamos nosotros, por ahí ellos actúan distinto. Cuando estás solo es cuando realmente... Sí, a ver qué haces. Claro, uno conoce a una persona cuando estás solo. ¿No te pasa que a veces te pones a bailar cuando no te ve nadie? No te llevo a hacer cosas así. Yo me pongo como a cantar. Bueno, yo bailo. Y quiero ver qué hacen de estos dos. Ok, ok. ¿Qué están haciendo? Estaban como jugando, ¿no? Estaban jugando con los juegos que estaban usando en tus videos. El pop it. El pop it. Estaban escuchando elegante. Elegante regate. Lo que. Como me paro y ya. Boca arriba y otra vez. Ah, no. Entonces no me va a gustar. Te va a arrancar el toque. Boque. Bueno, ahora no están haciendo nada raro. Koki estaba como viendo TikToks, ¿no? Koki siempre, o sea, todo el día viendo TikToks. A ver. ¿Santi sigue con el pop it? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo Koki? Bailando TikTok. ¿Bailás muy piola? ¿Cuál estabas bailando? El de Tracatá. El de Tracatá. ¿Y de dónde sacaste la coreo? ¿Le leíste de TikTok? Todos los días estoy en TikTok, gordo. Todos los días. Realmente todo leí en TikTok. Acá le dejamos nuestros TikToks para que nos sigan. Mirá, mirá todo el tiempo con este juguete. Está buenísimo este. Chicos, Santi está loco. ¿Cómo van esos videos? Suscribanse al canal de Kevin, chicos. Suscribanse, chicos. Estamos subiendo mucho contenido. Mucho contenido. ¿Qué? A ver en qué andan estos. ¿Dónde están? Acá recién. ¿Dónde están? Yo los vi recién. ¿Danil? Los escucho, eh. Están allá adentro, amigo. ¿Están en el quincho? ¿Qué se están peleando? Están jugando con la pelota, amigo. Mirá. Golpeales, golpeales, golpeales. ¿Qué hacen acá, chicos? No pude jugar acá adentro. ¿Por qué? Porque no los podemos ver. Están lejos. Aparte hay cosas del gimnasio. Hay sillas. Es un depósito. Venga, vengan para acá. Chicos, vayan para adentro. ¿Por qué se subieron? Dios, mirá. Mirá, se suben a las cosas del gimnasio. Se puertan mal estos, chicos. Se suben a las cosas del gimnasio. Van a romper todo. ¿Por qué es mi culpa? Yo lo recho y no me saco de algo. Pero mirá, o sea, está bien. Dejá a los que sean felices. Mirá, Rocky. Mirá, Rocky, Rocky Balboa. ¡Uy, qué abdominal, papá! ¿Vas a acá a uno de los abdominales? No, genética, buen hermano. No, no, no. Amigo, parecías una momia. El niño tumba. ¡No! Yo tengo frío, así que me voy para adentro, chicos. Che, es que me está haciendo medio quilombo. ¿Por qué no los vamos a ver? ¿Están en el gimnasio, amigo? ¿Vos no le dijiste que se vayan de gimnasio? Te dije que se vayan de gimnasio. Mira, siguen ahí. ¿A dónde van? Por allá, por allá. ¿A dónde van? Están saliendo de la casa. ¿Dónde están yendo? ¿Dónde están yendo a la casa del vecino? Están yendo enfrente. ¿What the fuck? ¿Dónde están yendo, amigo? ¿Dónde están yendo? ¿Por qué se van? ¿Qué eran? ¿Apas que se van a jugar? Ah, se van con la nenita que son amigos, pero se re fueron. Cuando vuelvan hay que sentarlas y decirles... Que nos avisen. Que nos avisen. Chau. No sé, amigo, se fueron muy lejos literalmente. Porque acá ya no los veo. No me ven. ¿No se ven? Chicos, ¿Ustedes se fueron hoy? Chicos, hey. ¿Vos programador? ¿Qué está haciendo? Me voy a ir programando todo. Este chico es hacker, eh. Coqui. Ahí ya está. Coqui. Mira, ya se hace la... Y volá. No se pueden ir como se fueron. ¿Por qué se van a jugar y no nos avisan? Tienen que avisar porque... Primero que pasan autos, pasan motos. Los pueden pisar. Si nos avisan, no saben dónde están. Vamos a sacar una cuadra. Está poco tiempo. No tiene nada que ver. Está todo bien, pero avisa. Son chicos. ¿También que vivimos en un lugar cerrado? Todo que hay seguridad. Y volá nos dan. Coqui, escuchate la nueva... Es la nueva generación, la nueva generación. Así son. Vayan al cuarto. Cada uno a su cuarto. Vayan, vayan a su cuarto. Va, al cuarto. Al cuarto, salte y al cuarto. Sal a putar. Dale. Al cuarto. No, dame eso. Dame eso. Señor, en serio. Dame eso. Chicos. Ey. ¿Dónde está? Bueno, ponlo en el cuarto. Hicieron lo que le dije. Bueno, hicieron. Chicos, lo dije inversa. Unos momentos después. Es muy tierna. Es muy chiquitita. ¡Aló! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no! ¡Eh! Tranquiles, chiquitita. ¿Estás viendo la película? ¿Qué es eso? Es Enredados esa. ¿Cómo está que es Enredados? Sí, porque es Enredados. Yo vi Enredados. Típico de Pisces ver Enredados. Típico de signo de mierda. Eso se pasa por golpearme la cámara. Listo, ¿te quedás en tu cuarto? Bueno, ahora te quedás en tu cuarto. No, que no me lo vas a dar el gorro. Que me encanta el cuarto. Dejémosla, dejémosla. Bueno, un poquito de edición ahora. Un poquito de... Está cansado ya. Mira, toda la semana videos, todos los días. Sandy me acaba de agarrar las llaves del auto, chicos. ¿Eh? Lo vi en la cámara. En la cámara. Me acaba de agarrar las llaves del auto. Sandy no manejaba. Me agarró, mirá. ¿Está acá? Ahí, ¿lo están? ¿Está en el auto? ¿Y el auto? No, el auto estaba al izquierdo. No, el auto estaba del otro lado. Vení, por acá. A ver. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace en mi auto? Nada, vine que quería ver una cosa. ¿Cuando lo trajiste capaz de olvidar algo? ¿Te olvidaste algo? Sí, sí, la campera. ¿Y dónde está? ¿Está ahí? Ah, bueno, está bien. Ah, poca la campera. Ahí, poca la campera. No pasa nada. Igual yo lo vi como con una caja. ¿Cómo? Porque cuando el... No lo vi, también estaba. Cuando estaba buscando mi campera, tenía una caja. ¿Qué? ¿En verdad? ¿Tiene una caja? ¿En verdad? ¿Tiene una caja? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿Sandy? ¿Cómo ocupado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Vale? ¿Voy estoy solo? Es un baño ocupado. ¿Qué estabas tapando ahí? ¿Está cambiando? Ahí está, esa es la caja. ¿Qué está? ¿Vamos, no? Era la notebook. ¿Cómo la notebook? Esta caja es mi notebook. ¿Y dónde está? ¿Sandy? ¿Agraste mi laptop? No, no. ¿Es que pensé que tenía...? Está la caja. A ver, Sandy, te subiste al auto. Agarraste la caja. ¿Te subiste acá con la caja? y pero a ver que te vas a subir con la caja vacía y una caja vacía y esa es mi notebook todo oscura para que no vea nadie y ahí está para que tengas la luz con piezas pero para vos no querrás hacer face time con alguien no yo a veces a la noche lo escucho hablando y que dice buenas noches mi amor le dice que descanses terminamos el video acá se portan bastante mal son chicos son travesuras creo que todos los chicos lo hacen aparte ellos trabajan con nosotros graban videos la verdad que puedan jugar pueden agarrar la computadora lo unico nos tenían que haber avisado cuando se fueron y menos mal que no arranco el auto porque si lo ponía en marcha lo agarraba muy castigado terminamos aquel video les recuerdo que estamos en vivo en facebook así que vengan comentario fijado link en la descripción si entran y comentan signo exclamación notify en el facebook los saludamos así que nos vemos a la próxima chicos no veo nada con este sol nos vemos los quiero y recuerden sueñan no dejen de soñar porque en nuestro mundo los cuentos de hadas son reales chao